Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 17 de marzo. Es el segundo domingo del tiempo de cuaresma. Poco a poco vamos avanzando en este tiempo hermoso, tiempo de gracia. Es importante que no perdamos el objetivo final, que es vivir la resurrección con el Señor. Morir con Cristo para resucitar con Él. Siempre adelante. Así que ánimo, siempre adelante. Domingo, día de la Eucaristía, día de la resurrección del Señor. Día también de la familia y de la naturaleza, de disfrutar de lo que Dios nos ha concedido para que disfrutemos de ello. No dejemos de asistir a la Eucaristía, no dejemos de participar en ella, que sea realmente para nosotros motivo de bendición, de gracia y que a lo largo de este día se note también que somos personas que vivimos del acontecimiento de la resurrección del Señor. Hoy, la Iglesia, en el día 17, celebra la memoria de San Patricio, el patrono de Irlanda. Luego hablaremos de él. En primer lugar, el Evangelio, el Evangelio que en el segundo domingo es la transfiguración del Señor. Primero el contexto. Jesús lleva un tiempo con sus apóstoles y discípulos. Les está hablando de que él no es un Mesías triunfante, que él no es un Mesías guerrero, que no quiere armar guerra en ese sentido, sino que quiere entrar humildemente y que su paso a la gloria será a través de la cruz. El Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, padecer mucho, etcétera. Pero ellos no entienden y una y otra vez son como personas obtusas que quisieran plantear problema, discusión acerca de esto. Entonces Jesús, con pedagogía, se toma a sus tres, Pedro, Santiago y Juan, se los lleva a un monte alto, al que nosotros llamamos habitualmente tabor y delante de ellos se transfigura. ¿Qué es la transfiguración? Es mostrar el rostro y la presencia de Cristo resucitado, glorioso, como si ya hubiera pasado por la pasión. Es como decirles a ellos, bien, pasaré por todo esto. Pero al final no será la muerte, no será la oscuridad, sino que será la vida. Dice el texto que aparece hablando con Moisés y Elías, o sea, la ley y los profetas, con el Antiguo Testamento. En él se cumplen las escrituras, en él se cumplen todo lo que los profetas han ido diciendo en torno al Mesías y han ido promoviendo para que el pueblo de Dios fuera aceptándolo. Sin embargo, ellos se quedan incomprensibles ante esto, ¿no? Y piensan simplemente en quedarse allí. Jesús les dirá que no, que hay que bajar, que hay ringarse, que hay que comprometerse, que hay que actuar como nos lo dice a nosotros. Y además se oye la voz del Padre. Este es mi hijo muy amado, escuchadle. Por tanto, la palabra de Dios en este domingo nos hace también una invitación expresa a escuchar la voz de Dios, que no solo son las escrituras, que es también la tradición, y que no solo es la tradición y la escritura, que es también la vida del pueblo de Dios. Los acontecimientos de los tiempos, ¿no? Tenemos que estar atentos para saber descubrir la presencia, el paso de Dios, la palabra de Dios, que nos está hablando, que nos está sugiriendo, que nos está llevando. Y, evidentemente, es una llamada al compromiso, ¿no? A Jesús le envuelve una nube luminosa, ¿no? Señor, envuélvenos en la nube luminosa que cubrió a los discípulos. Revélanos que Jesús es el hijo amado de Dios elegido y destinado para transfigurar con él a todos sus hermanos, envolviéndonos en su misma gloria. Y luego, enséñanos a bajar de las nubes y aterrizar donde mis hermanos sufren la desfiguración del crucificado. Déjame entregarles, entonces, la transfiguración de nuestra vida, que vive en estrecha relación con Jesús, el hijo amado al que escuchamos. Quisiera decir una palabra también acerca de la celebración que que vivimos en este domingo. No me sale la palabra, pero la campaña, eso es la palabra que buscaba, ¿no? La campaña vocacional, porque cerca del día de San José, al menos en España, celebramos el día del seminario, el corazón de la diócesis, donde se forman los jóvenes que van a ser los futuros sacerdotes. Pidamos por ellos, contemos con ellos, prestemosle toda nuestra colaboración, ayudándoles a salir adelante, a sacar sus estudios, su preparación y, sobre todo, a formarse humana y cristianamente. Pidamos por ellos, por sus formadores, por sus profesores. Necesitamos los sacerdotes, necesitamos la santidad de los seminaristas, de los sacerdotes. Decía antes que hoy celebramos a San Patricio, obispo. Se dice de él que sus padres, que habían nacido en Francia, no están muy certeras las cuestiones en este sentido, ¿no? Pero se dice que habían nacido en Francia o quizá en Inglaterra y que se formó en una abadía y que luego fue enviado a evangelizar Irlanda. Lo hizo de una manera muy brillante, enseñándoles, por ejemplo, con la famosa flor del trébol, pues les hablaba de la Trinidad. También se dice de él que es el que libera al pueblo de Irlanda de las serpientes, aunque en Irlanda no hay serpientes. Bueno, pues es un gran santo que tiene un tirón popular muy importante y, sobre todo en Irlanda, pues tiene una devoción realmente muy, muy fuerte. Pedimos hoy que también San Patricio bendiga nuestra vida y nos ayude a ser como él fieles seguidores de Cristo y a entusiasmar a muchos en el camino del seguimiento. Os deseo feliz domingo. Os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo muy fuerte. ¡Os quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!